En este vídeo vamos a hablar, aunque sea en una forma muy resumida, sobre lo que se ha dado en llamar el arte metafísico. Este es un género que se viene cultivando prácticamente desde finales del siglo XIX en Europa y posteriormente en Estados Unidos y ahora en Latinoamérica. Pero pongamos primero el tema en contexto. Se sabe que el arte metafísico llegó a accidente a finales del siglo XIX con ocasión de la publicación de esa auténtica enciclopedia metafísica llamada La Doctrina Secreta de la filósofa rusa Elena Blavatsky. En ella se dieron al público en general las claves esotéricas para decodificar los libros sagrados de todas las religiones, incluyendo la judía, la cristiana y el Islam. Lo anterior por supuesto significó un puente de unión entre Oriente y Occidente, ya que con los conocimientos metafísicos se complementaron las prácticas esotéricas y devocionales de estas tres religiones. Ya en el siglo XX la metafísica influyó en forma determinante sobre el arte moderno, sobre todo a través de artistas teósofos tales como Mondrian, Jandelville y Kandinsky, así como muchos artistas de la escuela pre-rafaelista en Inglaterra y otros países como Australia y Estados Unidos, ya que a finales del siglo XIX algunos rosacrucis como Josephine Peladán fundaron en París lo que se iba a llamar los salones de arte rosacruz, que duraron varios años, que duraron varios años, que tuvieron muchísimo éxito y en la cual presentaron sus obras, llamadas esotéricas, muchísimos pintores, no solo de Francia, sino de toda Europa. En Latinoamérica se han dado algunos ejemplos de este arte, sobre todo a través de Clemente Orozco o Diego Rivera en México, pero son ejemplos muy escasos. En Argentina también se han presentado algunos trabajos de este sentido a través del artista azul solar, porque Argentina y México tienen alguna experiencia y más riqueza con relación a todo lo esotérico que el resto de América Latina. Sin embargo, en Colombia, por ejemplo, no se presentaron trabajos de arte metafísico, sino hasta principios del siglo XXI, cuando la sociedad teosófica encargó una colección de este género, la cual cuenta ya con más de 400 obras presentadas en la red, en una página que se llama www.artemetafisico.com. Y a continuación, vamos a explicar cuáles son los parámetros y características de este tipo de arte, que entre paréntesis se ha llamado de muchas formas diferentes. En el internet pueden hallarse como arte rosacruz, arte ecuménico, arte universal, arte mazón, arte gnóstico, arte metafísico, arte esotérico, arte cabalista, arte teosófico, arte sufí, arte espiritual, arte místico, y en general es un género que se aparta del tipo de arte comercial que vemos en los museos y se apega mucho más a lo mitológico, a lo alegórico y a lo simbólico. Y las características generales, en general, de este tipo de arte es que es ecumenico, que significa que, como ya dijimos, es universal, se aplica a todas las religiones, ya que la filosofía y la metafísica son universales, tanto ánguas como presentes, y tratan de unir no solo las tres religiones judio-cristianas, sino a estas con las religiones orientales más antiguas, como la budista, la hinduista, etc. También hay que decir que es un arte no comercial, ya que estas imágenes no suelen ser vendidas y los derechos de difusión son totalmente libres. También la mayoría de estas obras puede ser anónima, no deben ser firmadas, puesto que se presentan como producto de una institución ligada a la yoga. Y esta disciplina que intenta es superar el ego, que es símbolo del yo inferior, así que se supera las seis, se sustrae la firma. También hay que decir que es un arte no complaciente, ya que estas imágenes muchas veces son simplemente ilustraciones, o están diseñadas para mostrar doctrinas metafísicas, no solo para el goce estético, como es el arte comercial normal. Ya dijimos, también es sobre todo simbólico, esta es que está su característica más importante, ya que de este modo las imágenes presentadas se pueden decodificar de n formas diferentes, según las claves con que se interpreten. También, como ya dijimos, el didáctico su intención es representar en forma visual diferentes doctrinas filosóficas de la metafísica, o sea, no tienen que ser demasiado originales. Y, por supuesto, debemos subrayar el carácter esotérico en el sentido de que se presenta ante el público algún tipo de conocimientos que eran reservados para una minoría de intelectuales e iniciados anteriores al siglo XX, en forma más que secreta, puesto que estaban prohibidos revelar estos conocimientos a la gente común, pero que hoy en día, con la difusión del Internet, ya estos conocimientos están en poder del público. Las categorías principales de esta colección son muchísimas, pero podríamos citar algunas de ellas. Por ejemplo, hay una que se llama el Cristo Sol, donde vemos la asociación de Cristo con el astro rey como representante de la divinidad en la Tierra, lo cual ha tenido muy presente en las religiones antiguas. Este es el concepto del Cristo interior, que es un concepto aplicable a muchas de las jerarquías superiores celestiales. Hay otra categoría de pinturas que es muy común, que es relativa a la madre naturaleza. Y esta categoría presenta a una mujer como símbolo no sólo de maternidad y de fertilidad, sino como símbolo de la naturaleza, de la madre tierra como un todo. Otra categoría importante son las jerarquías celestiales, las cuales son representadas como seres de luz, que colaboran en el desarrollo espiritual del proyecto humano. Otra muy importante, que es muy original y muy bella, que es la del Cristo ecuménico, ya que la idea de Cristo es representada como una figura que unifica los diferentes avatares que han venido a la humanidad para ayudarnos en el proceso evolutivo. Es así como ven en esta colección, un Cristo avatar, un Cristo buda, un Cristo yoga, un Cristo shiva, un Cristo krizna, un Cristo pakal, un Cristo astrológico, un Cristo jehová, un Cristo shinto, un Cristo aguador, un Cristo de acuario, un Cristo maya, un Cristo brahma, etc. Todo lo cual le da a Jesucristo un lugar más universal en el mundo del esoterismo. Otra categoría también muy rica es la categoría astrológica, donde se presentan los signos zodiacales desde el punto de vista esotérico y que son muy comunes hoy en día en el Internet. También está la categoría de los símbolos matemáticos y geométricos, lo que se llama la geometría sagrada. Se presentan pirámides, el círculo y demás figuras geométricas analizadas desde el punto de vista esotérico. Otro tipo de imágenes muy didácticas y muy interesantes son aquellos cuadros explicativos que nos hablan de la categoría antropológica, donde se ilustran las diferentes etapas del proyecto humano, es que se considera que el humano evoluciona por reencarnaciones sucesivas. Y este es un fenómeno más o menos complejo de razas, subrasas, etc., etc., que deben ser interpretadas gráficamente para poderlas entender mucho más fácil. También está la categoría cosmológica, o sea, que usa diferentes etapas evolutivas del universo. La categoría, por supuesto, la teológica, que es la que estudia y representa las diferentes creencias que ha tenido la humanidad sobre la divinidad, sobre los principios de la divinidad. Se considera que la divinidad no es un ser, sino es una cualidad de todos los seres. Hay otras categorías adicionales, por ejemplo, la categoría del arco iris, o su relación con la clave cromática. Una cual se presenta las jerarquías celestiales y tiene mucha relación con la ley del septenario, que es una de las leyes representadas en esta colección. También se hace especial énfasis en el hecho comparado de las distintas aproximaciones que las diferentes escuelas filósoficas dan a los conocimientos metafísicos. De esta forma, se presenta en ella un grupo de cuadros, de imágenes, que realizan los diferentes acontecimientos históricos ocurridos en las pasadas de la edad de Pisces y sus aportes al desarrollo espiritual de la humanidad, donde después de esta lección, que es tan acuática, o el elemento agua, que se supone que es donde la humanidad purificó su cuerpo emocional mediante la ley del perdón. De la misma forma, se presenta una colección de cuadros que sintetizan los aportes que la entrantera de Acuadio puede proporcionar a la humanidad, ayudándola a controlar y purificar su mente para vivir en el proceso evolutivo que se aproxima en los próximos dos mil años. Así pues, este es un leve repaso a lo que puede ser este nuevo género artístico llamado genéricamente arte metafísico. Por supuesto, las imágenes que hemos visto en el transcurso de este video son un arte de la colección del arte metafísico encargado por la Sociedad Teosófica de Medellín, Colombia y que como ya dijimos, están presentados en esa página de internet y repetimos el nombre que es www.artesmetafísico.com ¡Gracias!